La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí en este espacio de psicoanálisis. Ya saben, presentado y dirigido por la psicoanálista del Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo. Hoy os acompaña Elena Trujillo. Y quiero haceros una pregunta. ¿Cambiarías tu vida actual para ser un gran escritor o una gran escritora? Claire de Lupi, que es una directora de una escuela de idiomas aquí en Madrid, de Aula Cero Idiomas, que es compañera nuestra, que además es escritora, es poeta, escribe. Así decía la carta que encontró en el buzón aquel domingo por la tarde. Y eso, a pesar suyo, le causó gran impresión. No es que no lo hubiera intentado más de una vez, pero siempre había algo que se interponía entre él y la escritura. No se lo podía explicar. Primero, hay que decirlo, fue la guerra. Cuatro años, días y noches de trincheras, de muerte. Mucho después se enteró de que Guillermo había escrito alguno de sus versos más entrañables bajo la metralla. Después vinieron las novias. Claro, después de tantas guerras, primaciones y bombas, ¿quién no quiere disfrutar la vida? Había que reconocerlo. Aunque su santa madre se tuviera que santiguar, las mujeres le habían costado sus días y sus noches de promesas, orgías, paseos nocturnos y otras dulzuras. Bien es cierto que su amigo Henry había escrito sus mejores páginas entre polvo y polvo, y no era de los que se cortaba o dejaba pasar la ocasión de que una chica se interpusiera en su camino. Después vino, qué remedio, la época del trabajo. Y ahí se entregó como parecía entregarse a todo lo que hacía. Le dedicó horas y horas sin escatimar energías ni fuerzas. A la noche llegaba agotado como por diez novias ardorosas. Entonces, tirado en el sofá del salón frente a la caja boba, recordaba con nostalgia que en la lejana China, hace un siglo, ya, tras jornadas agotadoras, Víctor, médico y poeta, plasmaba en poemas a la vida. Avergonzado por su propia desidia, hizo varios intentos, mal logrados todos, de ser un gran escritor. Dedicaba tres jornadas enteras a lo que llamaba pomposamente su negra novia. Y al no acercarse sus versos a los del órgan y a su prosa, la de Balzac, abandonaba su voz, sus esperanzas. Así que aquella tarde de domingo, la sencilla carta entre sus manos cobraba a una dimensión insospechada. Esta vez lo vio. Nada de abismos y de mareos. Llegó a pensar con toda claridad que todo había sido pretexto. Guerras, mujeres y trabajo. Pretexto para no entregarse. Entre dos batallas, dos mujeres o dos horas de trabajo, a lo que era la única batalla. El único amor, la única tarea. Transformar día a día la vida perenne. La pequeña vida suya en otra vida mucho más duradera. La hermosa vida del papel y la tinta. Conversando con otras vidas. Gracias, Claire Delupi, por decirnos que no hay que esperar ningún momento apropiado para las cosas, porque cualquier momento apropiado sirve para producir eso que uno desea. Ya sea ser un gran escritor, ser un gran amante, ser un gran trabajador. ¿Cuántas veces nos ponemos excusas? Sí, excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que cuidar a los hijos, tengo que tal, tengo que cual. Y sin embargo, va pasando nuestra vida y vamos abandonando esas oportunidades que son la de producir el tiempo para nuestros deseos. Así que ya sabes, cambiarías tu vida para ser un gran escritor o una gran escritora, un gran pintor o una gran pintora. Para ser aquello que deseas, no hace falta que cambies tu vida, solo hace falta que lo hagas. Aprovecha los momentos, crea horarios en tu agenda, aparta un tiempo y dedícalo a eso. Y así surgirá ese tiempo y surgirá esa nueva faceta en tu vida. Tenemos una consulta que nos ha llegado a nuestro buzón de correo electrónico. Recuerdo, lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Me gustaría saber por qué en la mayoría de los casos, situaciones cotidianas de la vida, donde tenemos momentos agradables y otros que no lo son tanto, nos quedamos con lo desagradable. Por ejemplo, en una primera escena tengo un coche y en un momento lo golpeo, porque estoy aprendiendo. Se daña el automóvil, pero no es más que eso. En una segunda escena está la parte buena, que es que me siento segura con lo que he aprendido. He perdido el miedo, tengo confianza. Hay varios aspectos positivos, a pesar de ese aspecto desagradable. Hoy me pasa con este ejemplo, pero en distintas experiencias me ha pasado que sigo pensando en lo malo. Que si bien me hago cargo de lo bueno, me da bronca conmigo misma porque me he equivocado. Y por supuesto termino sintiéndome internamente decaída y malo. Muy interesante tu consulta. Gracias por escribirnos. Además no es la primera vez que lo haces. Sigues nuestros programas. Te saludamos desde acá. Y es interesante porque es cierto ese vicio tan habitual de la queja, es decir, de haber el lado negativo de las cosas. Que siempre hay un lado negativo, siempre hay algo que no sale bien. Pero, claro, cómo aprender a ver el lado positivo, a ver el progreso que se produce tras el error. A ver que siempre podemos ver un lado positivo de las cosas, incluso en los momentos más terribles de la vida, que también los hay. Ya que no hay ninguna vida que no pase por separaciones, por desengaños y por despedidas, evidentemente. Eso no es motivo para aplacar la felicidad. Pero es cierto que hay personas que aprovechan cualquier oportunidad que te da la vida para golpearse, para quejarse, para ver el lado malo. Claro, ahí podemos ver. Uno se queja de sí mismo o uno se queja de los demás. Porque también en tu consulta hablabas de que de alguna manera veías el lado malo, lo negativo, el error que habías cometido en lugar de ver el aprendizaje. Y que estabas viva y que estabas sana y que seguías adelante. Y que además los errores vuelven a pasar. El hombre es el animal que cae tres veces en la misma piedra. Eso dice el refrán. Entonces, ves el lado negativo y te golpeas, tal vez aprovechando que hay una tendencia en nosotros, que se llama el sentimiento inconsciente de culpabilidad, que aprovecha cualquier oportunidad que se brinde para golpearnos, para castigarnos. Y qué quiere decir ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. Bueno, si retomamos lo que habíamos leído antes de Claire, de si cambiaríamos nuestra vida, tiene que ver también con compensar un ideal, una situación irreal, fantasiosa, que se aleja mucho de nuestras opciones reales y que nos exige satisfacción. Nos exige que no tengamos dudas, nos exige que no fallemos, nos exige que renunciemos a ciertos deseos que forman parte al fin y al cabo de todas las vidas. Y que nos exige tanto que no lo podemos cumplir. Y por tanto, en esa separación entre lo que somos y podemos y lo que queremos o nos exigimos, pues hay una distancia que siempre va a estar retroalimentándonos con esa tendencia a dañarnos, a golpearnos, por seguir exigiéndonos ese ideal. Así que, para nuestros oyentes y para nosotros mismos, también decirnos que lo más importante de la vida no es la satisfacción de ningún ideal, sino es vivirla. Aceptar la realidad que uno está produciendo porque es la que puede tolerar por el momento. Aceptar que si uno cometió un error, uno necesitaba ese error para avanzar. Aceptar que si hoy todavía no puedes ser ese gran escritor, tienes que seguir intentándolo. No abandones tus deseos. Lo más importante es seguir, mantener nuestros deseos y nuestras ilusiones. Y, por supuesto, pues hay que aprender de los errores. Por supuesto, hay que ser humildes. Por supuesto, pues intentar acompañarnos con otras personas que también nos apoyen en esa tarea de crecer, de no quedarnos pillados con los errores o con los malos pasos o tropiezos que uno da, sino que te animen a seguir adelante. Y algún día nos va a tocar a nosotros ayudar a otros a que sigan adelante. Así que ser generosos en este crecimiento de cada uno, porque algún día nos va a tocar ayudar a otros a crecer. Yo creo que ese es también el ciclo lógico de la vida. Igual que fuimos niños y tenemos que aceptar nuestro crecimiento y tenemos que ser diferentes a como fuimos y también diferentes a los ideales y a lo que nuestros papás o mamás deseaban de nosotros, pues tenemos que permitir que las nuevas generaciones, aquellos jóvenes que se incorporan, la gente nueva que llega al trabajo, las personas que recién conocemos y se incorporan a nuestro entorno, pues que también tengan su recorrido sin exigirle, sin querer que sea perfecto, sin querer que todo haga bien, porque claro, ahí nos vamos ya, desde ese orden donde nuestra intolerancia con nosotros mismos se proyecta en una intolerancia soberana sobre los demás. Y ahí descargamos también sobre los otros esas exigencias o sadismo, ustedes me han provocado, ese sadismo que quiere un poco estropear al joven, que quiere un poco mostrar su envidia hacia eso que es diferente y que nosotros no hemos podido ver en nosotros mismos, porque nadie puede verse a sí mismo, sino que nos vemos a través de los demás. Así que acompañémonos en el espacio del crecimiento, acompañémonos en la posibilidad de transformarnos, de crecer, de seguir aprendiendo, de seguir encontrándonos en este espacio, espacio de la vida, este tiempo que compartimos y dejemos a las nuevas generaciones, pues nuevas posibilidades, ellos podrán más cosas que las que hemos podido nosotros y evidentemente eso tiene que ser una generosidad por nuestra parte, aceptar que el mundo es así y el mundo es, la vida es que unos van a trabajar para que nosotros crezcamos y luego nos va a tocar a nosotros trabajar para que otros crezcan. Yo creo que esa es la gran enseñanza que también nos cuesta asumir, nos cuesta dejar de ser los ayudados, de ser los pequeños, los jóvenes, los inexpertos y bueno, nos cuesta aceptar el crecimiento. Bueno, les dejo con un poema de Alfonsina Storni, Me atreveré a besarte. Tú, de las manos fuertes con dureza de hierro y los ojos sombríos como un mar en tormenta, toda suerte o ventura en tus manos se asienta, la fortuna te sigue, la fortuna es tu perro. Mírame aquí a tu lado, tirada dulcemente, soy un lirio caído al pie de una montaña, mírame aquí a tu lado, esa luz que me baña me viene de tus ojos como de un sol naciente. Cómo envidio tus uñas insertadas en tus dedos y tus dedos insertos en tu mano de palma y tu ser todo inserto en el molde de tu alma. Cómo envidio tus uñas insertas en tus dedos, a tus plantas te llamo, a tus plantas del hilo, tus ojos me asustan cuando miran el cielo y le hacen brotar estrellas. Yo, prostada en el suelo, te llamo humildemente con un leve suspiro. Acoge mi pedido, oye mi voz sumisa, vuélvete a donde quedo, postrada y sin aliento, celosa de tus penas, esclava de tu risa, sombra de tus anhelos y de tu pensamiento. Acoge este deseo, dame la muerte tuya, tu postrera mirada, tu abandono postrero, dame tu cobardía para tenerte entero, dame el momento mismo en que todo concluya. Te miraré a los ojos cuando empiece la sombra a rondarte despacio, cuando se oiga en la sala un ruido misterioso que ni es paso ni es ala, un ruido misterioso que se arrastra en la alfombra. Te miraré a los ojos cuando la muerte abroche tu boca bien amada que no he besado nunca. Me atreveré a besarte cuando se haga la noche sobre tu vida trunca. Hasta la semana próxima. Que sean felices. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Música 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 Gracias por ver el video.